Hola Gus, ¿cómo andas? Hola Gus, te veo bien, ¿cómo estás de salud? Estoy en Montevideo ahora, estoy en Montevideo Sí, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy recuperando Me falta hacer una, no puedo decir nada más Pero quédense tranquilos que está todo ok No, estás bronceado, estás muy bien Estoy en Montevideo ahora No, preocupados, sí, obviamente al principio Porque tengo algo que se llama el manguito rotador Sí, claro Eso es lo que todavía no se quedó todo ok Algo que yo no sabía ni que existía Ni el deltoide Es un músculo que está acá en el otro Pero bueno, esa parte, la parte medicinal Ya se nos va a resolver O ya se va a resolver en los próximos días Y la semana que viene Se iniciará el tema judicial Para dejar un precedente de esto Y que los involucrados tengan que Hacer su descargo No sé si te expresó María Becerra Eso, Chico, o al final no tuviste novedades de eso Los famosos, eso es lo que a usted le gusta Los famosos, qué están haciendo, qué no están haciendo Bueno, Mau y Ricky vi que lo mencionaron Me crucé con esos en Punta del Este Y vi, no sé si no, Flor de Show también aquí en Montevideo Van a volver, Mau y Ricky Sí Van a volver acá a Punta del Este Yo en este momento estoy en Montevideo Ahora en dos horas partiendo hacia Pidiápolis Para el Festival de Cine Internacional de Pidiápolis Ah, qué lindo Y me voy a encontrar con el actor Jorge Marrani Me encanta Qué lindo, Gus Bueno, después quiero que nos cuentes toda esa información Claro, vamos a traer imágenes y alguna nota seguramente Por favor Pero vamos a lo que nos interesa Te lo pido Día miércoles Paralizó la ciudad de Maldonado Ya que la diva Susana Jiménez Se trasladó hasta un lugar bien en el centro Bien en el centro de Maldonado Para realizar un comercial de un local aquí de cobranza De estos, de que son de pronto pago, de rapid pago Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes de BAC Yo he estado ahí Ah, ahí está Bueno, paró toda la ciudad La ciudad de Susana Jiménez Estuvo como tres o cuatro horas filmando Un nuevo comercial para esta cadena de lugares de pronto pago Maldonado Estuvo ahí No cruzamos dos palabritas No quería hacer la nota Porque dice Mirá, estoy justamente en este momento acá trabajando Estaba así Hay que lo veo a Patricio De asistente Así que para quienes dicen cosas malas De mi amigo Patricio Estaba trabajando de asistón Está bien Está muy pegado a Susana últimamente Como que ha asumido ese rol ¿No? Siempre ha sido muy cercano Sí, porque además Como un rol protector Un rol paternal Ella necesita que le ayude Si viene mucho machista Sí, primero para que le saque todos los bichos que se le acercan Se le acercan muchos bichos Ya vimos uno el año pasado Que cada tanto me encuentro por ahí en Punta del Este Caminando él con la bolsita del supermercado Resucita Este muchacho que era de los negocios De los negocios de las bitcoins Sí Más raro Más raro que él Era todo lo que él proponía Siempre le aparece un candidato extraño Diciendo que era amigo de no sé quién Y que tenía una empresa de inversiones Bueno, un blableta Que por suerte lo aterrizó Patricio Y lo aterrizó también Susana Jiménez Pero cada tanto me lo encuentro ahí caminando por la avenida Le contaba que Susana paralizó todo Maldorado Con la producción de este nuevo comercial para esta cadena en Uruguay Hablé dos minutitos nada más Ella no quería dar nota y no hay que molestarla cuando ella no quiere Me dijo que está saliendo alrededor del 12 o 15 de noviembre Capaz que antes rumbo a Estados Unidos Va a ir a Miami Y allá se va a encontrar con Marley Para firmar una serie de episodios o de capítulos Para los viajes de Marley Seguramente se va Mecha con ella Así que decirles que se van a ir unos días de Fue cumpleaños de Mecha antes de ayer Sí Sí, sí, fue cumpleaños de Mecha Lo, 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 digamos Lo atravesaron en una reunión muy, muy privada No salieron, no salieron a hacer mucha cosa Capaz que este fin de semana salgan Y yo por eso también me voy a Punta del Este Para recorrer un poco las zonas donde habitualmente se las suele ver Quiero decirles que Mecha después ha pasado unos cuantos meses de angustia No fueron días, fueron unos cuantos meses de angustia Por el tema de Susana, por su propio COVID Y por la separación que tiene a Ribetes de escandalosos ¿Sigue separada? Ella, sí, sí, ella está definitivamente tiene una relación terminada Está separada con Joey Miranda Yo tenía ahí como, como la presunción de que capaz que podían volver De que esto se iba a resolver Porque en definitiva era un tema, creía yo menor Pero parece que hay, digamos, la situación es de, es, digamos, termina En definitiva, ellos se terminó la relación Joey se fue para su casa Mecha no va a volver por ahora a su casa de Barrio Parque Esta casa de tres pisos que tiene ahí Este, se va a quedar con Susana, la va a acompañar a Estados Unidos Van a volver a Punta del Este y lo más probable es que se quede acá Durante el verano Así que, mis amigos Sí, bueno, vemos que No, vemos que es positivo el panorama de Susana Que grabó la publicidad diosa Como siempre Y antes de terminar el móvil quiero que me cuentes Porque vos sabes todo Más allá de los datos conocidos ¿Qué sabes de este gran lío que es el lío de la semana De Wanda, Icardi, la China? ¿Se reconciliaron de verdad? ¿No? ¿Algún secretito? ¿Algo que nos puedas contar? Divino Divino Una semana pudimos trabajar gracias a esto Es maravilloso Claro No, le voy a contar un ratito que no mucha gente sabe Usted sabe que Por favor China Suárez está en Madrid Filmando unos comerciales Y creo que va a participar en una película En un edificio del barrio La Castellana Cerca de Avenida La Castellana Que viene a ser como A ver, vamos a poner algo ya Como la quinta sección Ahí Perfecto La sección Paqueta Exacto Más o menos para que se ubiquen ahí Imagínense la avenida esa Que ustedes tienen ahí Claro La sección Todo Bueno Ella está en un edificio No muy paquete Un edificio bastante común ¿Y sabe quién está también alojado En el mismo edificio? ¿Quién? Nicolás Cortado Ah, no sé Claro porque se venía rumoreando Que estaban saliendo también En paralelo Porque él fue esta pareja No estaba con estrés Supuestamente Ellos son de mente libre Así que capaz que estaban Por alguna producción Cinematográfica No lo sé El hecho es que obligó Que Cortado Subiera una foto A sus redes De la novia En Milán Con una foto En Milán Que había pasado Eso pasó hace unos 20 días Más o menos O sea Nosotros sabemos todo Y sabemos de eso Porque el mozo Del bar de la esquina Es Uruguayo Ah Y el que lo ventiló Claro Me encanta Me encanta Me encanta Alta fuente Alta fuente Me dice Yo estaba trabajando Y lo hice entrar a Furtado Y esa chica La empecé a buscar Y es la china Estaba en el mismo edificio Seguramente En departamentos distintos Seguramente Pero tenés la posta Me encanta Así que bueno Zainete va a seguir Un poquito más Creo que Juan Danaga Movió bien sus fichas Y se ha posicionado Nuevamente Como la que manda ahí Se nota Y además Y además Creo que Ella ha logrado Poner una situación Sobre la mesa Que es el hecho De esta Discriminación Que hay en medios Y en redes Sobre la actitud De una dama Entonces Creo que Toda esta situación También sirve Para que nosotros Veamos a nosotros mismos De cómo tratamos A las damas Frente a una infidelidad Y cómo tratamos A los caballeros Frente a una infidelidad Así que Punto para Wanda Pero punto 100 puntos para Wanda Pero más allá de eso Para terminar Con tu experiencia Y todos tus conocimientos ¿Le crees a la China ¿Le crees a la China? Tu opinión No No, 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 no Creo que la China Se vio en una situación Que creyó que podía manejar Y como no la pudo manejar Lo que hizo fue Despegarse de esta situación Así que Lo que creo que acá Esto tiene un segundo capítulo Que va a seguir la semana que viene Y lo va a manejar Wanda Nara Y no lo va a manejar la China Entonces nos encontramos La semana que viene Si vos nos tirás Toda la data De este segundo capítulo La actualizamos Es un placer tenerte siempre Gracias por la información Y siempre una exclusiva Que nos tirás ahí A Mejor de Mañana Gracias Todo lo mejor ahora En tu viaje La semana que viene Tengo una bomba Semana que viene Y no se los digo nada Acá Acá la tirás Calladito Calladito Ya a mis amigos Les dejo esta lista Imagen de la China